bueno la que tal amigos espero que estén bien un saludo hay para toda la gente que me ve como ven el día de hoy estamos en la tienda de potenza parcero en la tienda de andrea pero piden lo que viene a recoger el día de hoy andrea me pido prestada la apache la apache 200 porque va a haber un test drive mañana jueves viernes y sábado y ahorita del mes de abril ahorita les coloco aquí las fechas y miren voy a estrenar motocicleta husbarna 401 la es bar pil en esta motocicleta es muy pero muy bonita prácticamente bueno le andrea bueno yo te presto la apache pero bueno no más a dejar sin motocicleta y andrea me dijo bueno hay una moto que llegó para test drive pero está nueva está a cero kilómetros pero me dirijo hacia la cancha voy a ir a jugar fútbol a ver si voto esta gripa voy a decirle a mis compañeros de trabajo que me regalaron esta moto no es como que a yo mantengo diciendo que yo hago bien no si me reconocen y me saludan si más que todo me reconocen por la o la gente en la calle me reconoce es por la voz hasta que yo hablo me dices ay vos sos el de los vídeos y tales pero así en persona casi la gente no me distinguió y ahí cogieron a uno yo pues me la acaron de regalar sí que te parece que te parece la moto cortica te parece cortica y que más no te gusta es decir lo diferente sí eso es algo eso es algo natural que vamos a jugar fútbol le presento a mi compañero más malo del trabajo el que me mostrará este lo van a echar también ya casi que te parece a la moto una chingua mano que más raya esa mano esa caliente que marca es pues barla si la has escuchado si yo la he chichado si? vos vos has escuchado la marca? no mira la cara este vea un gordo esta bonita chiquito no por eso te gusta gil? te gusta? es un embraje grande un culo grande ahí no cae mano Bótate la de atrás, bótate la de atrás ¿Ya la pude neutro o no? Es una bulbarla ¿No la conocías? Esa es apenas fágil, vea Apenas fágil, vea ¿La que me va a comprar? ¿La que me va a comprar? Me va a comprar esa, hermano ¡Ah, bueno! Ya no la pía ¡Jajaja! Hay una garita ¿Qué digo eso? Es un carro, ¿se escucha? ¿Es un carro en dos llantas? Es radiador ¿Y ya vendré la moto, vende el carro y comprar un lemión acá? No, si vea, me la regalaron ¿La regalaron? ¿Ah? Si, me la regalaron Mira, como que es cular la doña de la Uteca Pero ahí está la llave ¿Usted no sabe de ese cierto? Sí, no tiene AS Bueno, amigos, mientras vamos manejando la Husbarna El Varpilen 4-0-1 Es hora pico Entonces hay mucho trancón Todo el mundo ya salió de trabajar Vamos a probarla aquí en su vida Esta avenida que vamos circulando se llama la Avenida de los Ejos Tienen bastante fuerza la motocicleta Así cositas extrañas de la motocicleta Cuando uno se monta Se siente como muy cuadrada Como muy pieza Pero Ella Se presa muy chévere para coger este tipo de curvas Para maniobrar la moto Mientras uno va adaptando Yo la sentía como toda cuadrada Debe ser porque ella tiene llantas como de taches De taches gruesos Miren como vamos a ver para los frenos Frena bien Me sorprende muchísimo el valor de estas motocicletas Por lo menos la Varpilen 200 de Husbarna Está como en 15 millones 16 millones de pesos Algo así Y esta motocicleta que es la 400 Está en 25 millones de pesos Creo que más papel O sea que va saliendo casi en 26 millones de pesos Esta motocicleta Al igual que la KTM NG 200 y la Husbarna 200 Esta comparte casi el mismo motor que la 390 La 390 es una motocicleta que me encanta la verdad Me encanta esa motocicleta Y diferencia Si que les puedo decir de esta motocicleta con la KTM Es que la KTM tiene más Tiene más power Cuando uno le une el acelerador Se siente como más Como más brusca Esta va soltando la aceleración Poquito a poco Poquito a poco lo va soltando Pero también tiene muy buena velocidad Niña miren el espejo Por favor Esta carretera es bastante peligrosa Porque como pueden ver Hay mucha bajada Y... Bueno miren esta cicla Hay mucha bajada Y se puede coger muchísima velocidad Entonces le colocaron estos resaltos Vamos a pasarlo así un poquito rápido Dale la suspensión Brinca un poquito nomás Que chimba como de la ciudad Va a caer un aguacero Pero esta moto Se presta muy chimba Se presta muy chimba Para curvear Para todo lo demás La siento muy bien La motocicleta Para la persona que va manejando No es incómoda Ya yo me voy cogiendo como confianza En la moto Y... Ya la puedo maniobrar Un poquito mejor Vétenos por aquí Esto aparte de acá Lo que estás viendo a la derecha Es Siloe ¿Si? Casi nunca he grabado por esta carretera Pero ese es el barrio que se conoce como Siloe Es muy conocido internacionalmente Tengo muchos seguidores de Siloe De las laderas de Siloe Te quiero probarlo Freno Esta motocicleta frena Frenamelo No es una moto que yo me compraría Osea Yo Samuel Carvajal Es algo personal Nunca le había grabado tampoco El teleférico de la ciudad Miren Es bastante bonito Va para la vallada de Siloe Es algo que ayuda bastante A la gente que vive En la parte de arriba Vamos a meternos por aquí A ver Si no me voy al caño Vamos a voltear aquí Bueno y como les venía diciendo No es una motocicleta Que yo me compraría En lo personal Osea si me preguntara A mi a Samuel Carvajal Osea no No me la compraría Porque Porque no es como El estilo de motocicleta Que a mi me trama El diseño de la moto Es algo diferente Entonces Llama muchísimo la atención De la gente La gente cree que es una motocicleta De una marca china O O Extraña O la gente cree que es eléctrica Porque la marca La marca Husqvarna No es tan popular Aquí en Colombia Osea Hablo de la gente del común De la gente como yo Si Que Estamos acostumbrados a Yamaha A Suzuki A Honda A Kawasaki Y ahora pues A KT Acá en Colombia Pero uno le dice No esta motocicleta es de la marca Husqvarna Entonces yo les digo No es una marca Que es conocida mundialmente Tiene muchos campeonatos en enduro En motocross Es muy popular Tiene muchísima tecnología Pero la gente siempre me pregunta Es buena No es buena Yo lo que les puedo decir Es que mantener esta motocicleta Es bastante costosa Osea Todo lo de Husqvarna Es bastante exclusivo Los repuestos La ropa Los cascos Por aquí Eso no quiere decir que la motocicleta sea mala Les pido un poquito de disculpas Por mi voz Es que estoy un poquito enfermo Por eso tampoco había vuelto a grabar Porque estoy un poquito enfermo Me dio gripa No es Koi Pero me dio gripa Entonces No es una motocicleta Que yo estoy dispuesto a mantener En pocas palabras La verdad Yo no estoy dispuesto a mantener Este tipo de motocicletas Pero si a usted le gusta esta motocicleta Le gusta la exclusividad Le gusta algo diferente Esta es la moto para usted Bueno amigos Ya hoy es sábado Ya me toca ir a entregar La motocicleta La anduve tres días Una motocicleta En verdad que Mientras uno la va manejando Se va acoplando muchísimo mejor A la moto A las curvas Se siente extraña Cuando uno coge curvas Por las llantas Por el tipo de llantas Pero son muy buenas Son muy buenas Tanto es mojado Que va a llover otra vez Pero funciona muy bien Todavía sigo con gripa Sigo enfermo Por eso casi no he vuelto a grabar El porte de la moto Es muy pero muy bello Llenes a luz La luz de noche alumbra muy bien Es una moto diferente Diferente Bueno hay mucha gente que me dice Que por qué no cambio de moto Que por qué no hago videos Comprando motocicletas Yo siempre le he dicho Que pues para mí eso no es prioridad En mi vida Una motocicleta grande Tengo muchísimas otras falencias Pues como materiales Podría decir Que una motocicleta Cuando yo me compre la moto Es porque ya voy a tener Todas las otras cosas Por ejemplo una nevera Una lavadora Licuadora Bueno cositas así Pero la motico está muy chévere Quería hacer el video De las opiniones de los compañeros Y nada Ya me voy a trabajar Espero ahí que Que les guste el video Le iba a hacer una preguntita ahí Antes de irme Vamos a encenderla No la encendió Quítale aquí el bloqueo Está en neutro Voy a encenderla Le iba a hacer una pregunta Ya casi no me está quedando tiempo Para grabar No sé si renunciar A veces me dan ganas de renunciar Y dedicarme al tema de los videos Ustedes que harían Mira esta motocicleta Está nueva 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 Le pudiera haber sacado Muchísimo más contenido Pero obviamente Tengo que ir a trabajar Normal Hasta las 5 de la tarde 4 de la tarde Entonces no sé Ustedes que opinan ahí Estoy en esa incógnita Ya calentamos la moto Y a trabajar parciales Porque empezó a llover